Solo con fe, todo se puede, pero los penos se compran Solo con fe, todo se puede, pero los penos se compran Te lo digo yo que vengo caminando por las calles de New York Solito con mi fe en el Creador, enfrentando mil batallas donde siempre salgo vencedor Y si me caigo en tropezar, yo me vuelvo a levantar Tengo el Padre Celestial que es más libre todo mal That's right, va a echar pa'lante, siempre pa'lante Ejeciendo la voluntad de Justin, que es lo más grande Solo con fe, todo se puede, pero los penos se compran Solo con fe, todo se puede, pero los penos se compran Es que la fe viene de gratis dentro de tu corazón Elevando tu oración, desconecta el Creador Y él canta pum pum pum, te lo digo yo Cantándote con fe para llegarte al corazón Y él canta pum 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 Oye Solo con fe, todo se puede, pero los penos se compran Solo con fe, todo se puede, pero los penos se compran Ahora te digo como le hago pa' encontrar mi fe, me levanto tempranito y de rodillas Le pido al poderoso que me dé sabiduría Pa' cantarle yo soy de vosotros que habiten ustedes todos los días Pa' tener fe, hay que creer Solo el que cree, tiene el poder Solo el que cree, tiene el poder Y acá está pum 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 Voy con mi fe, en mí yo se pongo toda la esperanza Pa' iluminar la oscuridad con mi fe del alma Esa que de mi corazón no se aparta Voy con mi fe, en mí yo se pongo toda la esperanza Y si me caigo el tropezar yo me vuelvo a levantar Pues con Dios yo tengo todo y sin Dios no tengo na' Voy con mi fe, en mí yo se pongo toda la esperanza Y acá está pum 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 Y acá está pum Y acá está pum Y acá está pum 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 Y acá está pum 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 Y acá está pum 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 Y aquí está pum 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 Gracias por ver el video.